Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo quitar el ruido de fondo de su vídeo en CapCut. Entonces, para hacer esto, todo lo que tienes que hacer es, sube tu vídeo a CapCut. Ahora elige el audio que has subido y luego quieres. Desplázate hacia la derecha hasta que veas la opción que dice Extraer audio. Entonces, simplemente haz clic en eso. Ahora tienes el audio extraído. Una vez extraído, seleccionamos el audio y buscamos la opción para reducir el ruido. Para hacerlo, selecciona eso y haz clic en esa opción y seleccionas la marca de verificación. Entonces, sí, amigos, eso es todo en resumen. Así es como se elimina el ruido. Si este vídeo te sirvió de algo, dale un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.